Bien, yo lo que le voy a decir, tengo cifras de hace 24 horas atrás, puede ser que haya habido alguna pequeña modificación, pero teníamos 1.694 hisopados a la fecha, de los cuales 86 habían resultado positivos, de los cuales 74 ya se habrían recuperado y 12 estaban activos. Perdón, Secretario, cuando ya se aclaró con el tema de números con la provincia, pregunto, ¿los hisopados en forma particular también están contados que no sean a través del gobierno? Sí, todos los hisopados que se realizan nosotros los tenemos registrados. Tengan en cuenta también que viene mucha gente de la zona a hisoparse en este lugar, y normalmente se toma como registro el domicilio de cada uno de ellos. Así que ese puede ser uno de los motivos por el que haya habido esta diferencia entre provincia y la localidad. Que yo, permítame que insista en esta situación, nosotros ya hemos superado ampliamente el tema de la cantidad, más allá de que necesitamos informar fehacientemente los resultados, porque hoy estamos en una etapa donde realmente tenemos que evitar que la enfermedad se propague. O sea, que más allá de las diferencias que puede haber entre provincia y la ciudad de Las Varillas con respecto a la cantidad, lo cuántico se ha superado y estamos en una etapa donde debemos trabajar arduamente, porque sabemos de acuerdo a las últimas declaraciones del ministro Cardoso de que la situación de pandemia en la provincia de Córdoba es grave. Sí, es grave. ¿Por qué en cuanto a las varas se están hisopando gente hoy aquí? Sí, sí, inmediatamente cuando se detecta un caso positivo, lo que se hace es armar el árbol epidemiológico, se llaman a los contactos estrechos y se los cita para realizar el hisopado y ahí se le dan las indicaciones que deben seguir. Tengan en cuenta justamente lo que les decía anteriormente, de que nosotros actuamos prácticamente a nivel zonal, entonces atendemos las situaciones de cada una de las localidades vecinas y por suerte siempre en comunicación directa con un efector de la salud. Por lo general el referente del área de salud de cada una de las localidades es el que se comunica con nosotros para avisarnos de esta situación. En lo que respecta a los controles, bueno, todos sabemos lo del Fortín, también Ciudad de San Francisco, ¿aquí en nuestra ciudad van a seguir los controles en el ruta o se van a levantar? Únicamente por el fin de semana el señor Intendente Municipal ha decidido que se van a sacar todos los montículos que hoy están obstaculizando el ingreso a la ciudad en distintos lugares y que se van a levantar los controles que se estaban realizando en los ingresos de la misma. Jorge, ha llegado un nuevo test, ¿no?, para testear. Recién me terminó de comunicar con una médica del laboratorio central y me decía que a los insumos que normalmente nos están enviando, como son los test rápidos de anticuerpos y los kits de hisopado, se van a agregar en principio, como para empezar, la cantidad de 50 test rápidos de antígenos. ¿Los montículos se van a sacar de manera permanente? Sí, por lo menos, por el momento se ha decidido sacarlos, no creo, salvo situaciones excepcionales que tengamos que reveerlos, pero en principio se estarían sacando definitivamente. ¿Y los controles van a quedar ya, no se van a hacer durante la ciudad? No, de acuerdo a la declaración del señor Intendente Municipal, ya los controles al ingreso ya no se van a realizar y nos vamos indudablemente a abocar a esta situación de pandemia. Reitero que, de acuerdo a las principales autoridades sanitarias en la ciudad de Córdoba y Grave, la localidad de Las Barillas no está ajena, más allá de que los casos que se vienen dando es lo que se ha proyectado de acuerdo a la cantidad de habitantes, pero nos tiene que mantener más alerta que nunca. Así que las recomendaciones de las medidas preventivas prácticas con las que debemos cumplir cada uno de nosotros están más vigentes que nunca. Muy bien, hasta aquí entonces esta conferencia de prensa brindada por la gente de Alce y también aprovechar la palabra del secretario de Salud de nuestra ciudad, donde creo que el anuncio más importante está dado a que, bueno, hasta el fin de semana van a permanecer los controles y que desde el lunes, bueno, esto se liberaría como así también los ingresos a nuestra ciudad.